Bueno, liderazgo, un liderazgo interesante que emerge, se consolida, incluso luego vemos que aquel liderazgo histórico que tenía como la primacía dentro de la organización por sus vínculos históricos con Bush, por sus apellidos si se quiere, ¿verdad? Y se estimaba que uno de esos espígonos bochistas iba a ser el sucesor. Efectivamente. Entonces, ahora vemos que no, que el caso, y ahí cuando tú decías hace un rato que hay un cierto ejercicio de democracia, efectivamente también eso quizá lo demuestra. Y el hecho mismo de que pasara de ser quizá Leonel Fernández una figura que fue en primera instancia seleccionada por Bush para ser su vicepresidente en una campaña, pasa a ser, pasa a demostrar sus condiciones, su carisma, su dominio político, su gracia, digamos, dirigencial, a convertirse entonces en alguien que esa misma otra dirigencia histórica reconoce y lo proclamaron muchísimas veces como su principal activo político en la organización. Sí, fíjate tú que hay una historia poco comentada. Aquí se hace mucha, bueno, es normal que en un país caribeño las emociones dominen los análisis que se hacen. Dice, incluso algunos presentan a Leonel como el resultado de un chepazo, pero, o el azar, ¿no? Pero nosotros siguiendo al gran maestro de Traveres decimos que el azar es una categoría histórica. Fíjate qué pasó. Ciertamente en el PLD se estableció un grupo de ese liderazgo histórico que yo creo que se durmieron en sus laureles. Creyeron que por inercia le iba a caer la sucesión a ellos. Y en el PLD se formó lo que los sociólogos norteamericanos nos llaman una clique, que es un pequeño grupo activo. Esa clique estaba estructurada en una especie de troika, que era Leonel Fernández, Danilo Medina, Temo Montá, un poco Ramón Ventura, camejo y dos dirigentes más, que empezaron a accionar. Esa gente entendía que debían superar a ese viejo liderazgo, porque ellos no eran miembros del liderazgo histórico, pero sí de la membresía histórica, de la primera membresía que tuvo el partido. Entonces... De la verdadera correa de transmisión para reproducir la organización. Y tú usas el concepto adecuado. Esa gente comenzó a vincularse con la base de la organización. Y por eso no fue de sorpresa que Leonel Fernández venciera a líderes importantes, como Norre Botello, acreditado, Euclides Gutiérrez Félix y otros. 93 a 7. Oye, fue una victoria impresionante. Claro, él había recibido la unción. Unción, y cuando yo digo unción, lo uso en el sentido sociológico que le da Bebel. Es verdad, cuando vos dices, es una minita de oro. Pero que vos dijeras que él era una minita de oro, sin él hacer el trabajo, no hubiese sido... No lo iba a convertir en minas. No, no. No le iba a crear el oro. Eso no le iba a convertir en un activo fijo, sino que iba a ser un renombre. Pero no... Entonces, Leonel supo aprovechar esa... Entonces, esa troika subió en el 96 y logró también controlar el partido, sin cooptarlo. Porque fíjate una cosa interesante. Leonel representa en la historia nacional, y eso no lo dice nadie, el primer liderazgo racional, usando la categoría beberiana. Es decir, es un hombre que... ¿Cuándo tú has visto que no apele al debate racional para un asunto? Incluso la reciente reforma fiscal en debate reúne a empresarios y banqueros, y trata de establecer un diálogo, y se llegó a un consenso, los banqueros aceptaron por dos años. Y así pasa, según mis informaciones y mis datos, con el estilo de dirección que era impuesto en el PLD, muy distinto al que había seguido el fundador. ¿Qué es lo que pasa en el PLD actualmente? Que esa troika inicial ha sufrido un distanciamiento. Normal, es parte del proceso de... ¿El ejercicio del poder? Sí. ¿El ejercicio del poder? Yo no pienso que la diferencia entre Danilo Medina y Leonel sean tan abismales como para llevar a Leonel Fernández a reproducir el esquema Jorge Blanco en el 86. Mucha gente, yo oigo a gente haciendo análisis de que Leonel va a preferir que gane el PRD para que haga un mal gobierno, vuelva a volver como el Salvador. Óyeme, eso es tener una visión arqueológica de la política que no creo yo que la tenga Leonel Fernández. Entonces, hay ajustes. Esa troika va a tener que volverse a recomponer. Y yo creo que ellos lo están logrando en un proceso normal. Interesante. Fíjate tú que sale un grupo de candidatos. Danilo Medina acusa un posicionamiento sumamente privilegiado en la competencia interna. Eso está fuera de dudas. Y resulta que... Lo cual se apuntala también porque esta semana, el jueves, bueno, el miércoles de esta semana, se retira otro de los cinco candidatos, de los últimos, ¿verdad? Eso te iba a decir. Y precisamente uno de los clásicos, como diría, como alguien dijo una vez, ¿verdad? Uno de esos históricos, dirigentes históricos, como Franklin Almeida, que precisamente no llegó. No, por lo menos en las encuestas, algunas muy tendenciadas, si se quiere, pero no lo presentaban nunca con una puntuación importante dentro de las simpatías internas del PLD. No, incluso un hombre que fue miembro del liderazgo histórico, pero que en un momento registró un divorcio con el PLD, que le... que requebrajó, le ha requebrajado notablemente a su liderazgo, caso del actual vicepresidente de la República, porque ese fue durante años el alfil de Don Juan. Si tú recuerdas, en los años en que todavía no se había producido el sisma en el PRD, Peña Gómez le escribió varias cartas a Don Juan, quejándose de que él era más atento con Rafelito y que le ponía más atención a Rafelito. Y recuerdo una de esas cartas que Peña le decía que las notas de él en un curso que habían estado haciendo, creo que en Costa Rica o Europa, eran mejor que la de Albuquerque. Pero Albuquerque había sido... se creció como el alfil de Don Juan y luego se pelea con Don Juan. Eso le requebraja su liderazgo en el PLD. Leónel Fernández lo rescata y lo trae otra vez al PLD. Pero él no pudo presentar credencial en la misma dimensión. Abandona la competencia. Lo hace Franklin Almeida. Y solamente queda una persona que parece que tiene posibilidad... que tiene presencia, pero parece que no tiene todas las posibilidades de competir con éxito con Danilo Medina, que es el caso de José Tomás Pérez. José Tomás Pérez. Un dirigente importante. También miembro de la membresía histórica. Fue secretario general del partido. De esos casos, veo que Domínguez Brito se ha activado mucho las últimas dos semanas. Que, bueno, quizás muy concentrado en Santiago, sin un cargo público importante, la vez que, bueno, siendo senador, por lo menos tenía una presencia importante dentro del conglomerado legislativo. Por eso le permitiría, le permitía también una vocería, una presencia en los medios más frecuente, que le ayudaba bastante en aquel entonces, pero prácticamente sin ningún cargo importante, no senador. Y además, como te digo, quizás las últimas dos semanas es que se ha visto una presencia más activa, mucho más militante, ¿verdad? Y discursiva de parte de Domínguez Brito. Bueno, y Radamés Segura, que, por cierto, también esta semana apareció una entrevista en el periódico El Caribe con Radamés Segura, pero después la presencia de Radamés Segura era... No, no, no. Incluso lo de Radamés Segura, yo no sé qué asesores tiene, pero Radamés Segura era un hombre que debió estar llamado para usar una expresión que entienden los campesinos del país, al barbecho político. O sea, es un hombre que es un técnico importante, una figura que fue creciendo, pero que sufrió un traspié de importancia que llevó a que perdiera una posición en la que él se había crecido. Él, yo creo, que debió reguardarse un poco. Nelson usa una expresión que es irse al desierto. Irse al desierto es la saca de Jesús. Sí. Acuérdate que Jesús en un momento crítico de su vida se va al desierto 40 días y 40 noches a reflexionar. Niso dice que todos los políticos en algún momento de su vida deben hacer eso. Y el momento dice cuando registran fracaso y él cuenta en su vida una vez que aspiró y lo derrotaron abrumadoramente y se me retiré al desierto casi por dos años. Entonces Radamés Segura debió retirarse al desierto. Aunque no sea nuestro caso irnos al desierto, pero sí vamos a tener que ir a una pausa. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Get up, get up, get up. Get up, get up, get up.